hola como andan espero que super bien nos saltó el vídeo así que vamos con el vídeo con ustedes el programa hacedores culturales conducido por fabiana beatriz y lichondo borde y matías núñez hola a todos como andan espero que ver bien comienzo medio alocado porque siempre me tardo un montón y les mando los vídeos y bueno hoy la verdad es que me como que pareció que internet anda un poquito mejor y al toque fue y apareció ahí de imprevisto que tal su semana como les fue acá en berizo buenos aires argentina no saben el calor que hizo estos días la verdad es que hace muchísimo calor y bueno una linda semana y muchas gracias porque por ahí algunos no saben pero el lunes fue mi cumpleaños y recibí muchos mensajitos muy bonitos entre ellas unas niñas que ven el programa que me encantaron como se canta en méxico las mañanitas y desean mi nombre que la verdad que les mando un abrazo me encantó escucharlas fue muy linda sorpresa y bueno también a todos los que mandaron feliz cumpleaños y además muchísimas gracias hoy tenemos una invitada muy especial es algo diferente a lo que siempre solemos tener en el programa porque creo que no habíamos tenido una poeta escritora y hemos tenido escritores pero eran de teatro pero no habíamos tenido de poesía así que hoy vamos a tener eso y también la fundadora de una revista de mi ciudad que se llama te cuento berizo pero para seguir hablando si la podemos tener acá en vivo y en directo a silvia leonardi y aparte siempre de nuestro programa ahí la regó hola qué tal buenas noches a todos sí 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 siempre veo el programa y siempre mando los mensajitos de las críticas que generalmente son hermosas viste porque me gusta mucho hay muchas gracias es verdad me encanta eso vos sos una de las que más manda mensajes y eso me encanta y aparte eso es todo una artista le comentaba a la gente un resumen citó de todo lo que hace sí 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 vos le estamos contando y bueno yo comencé a escribir el tema de la poesía ya hace muchos años y durante más de 20 y trabajábamos en la casa de cultura de la ciudad de berizo donde vivo en talleres literarias este siempre viste nutriéndonos en el acompañamiento con otros que hacen la misma tarea pues también hace varios años se me ocurrió la idea de hacer como medio laboral también una revista publicitaria que a su vez pudiera difundir la actividad cultural de la ciudad en forma gratuita no por supuesto este los anunciantes se hacían cargo con abonando su publicidad de la nota que salía de los diferentes artistas incluso en en una de ellas estuviste vos con tu centro cultural que bueno lamentablemente en estas circunstancias de la pandemia viste muchas cosas dejaron de funcionar entre ellos el centro no pero sí mismo ya no volvió ahora momentáneamente dada la pandemia no estamos abriendo pasa que bien cómo fue o por lo menos acá en la argentina primero se abre un poquito todo después de cerró después se volvió a abrir y bueno no quisimos arriesgarnos porque es todo un tema me pasó lo mismo a mí con la revista de la cual hablaba recién durante todo un año no pudo tener actividad porque no estaba permitida esa actividad la gráfica claro así que después ya este año y fíjate no como pasa tan rápido el tiempo que ya cumplimos cada año que la reactivamos la pudimos reactivar y está de nuevo en la calle y bueno un condimento lindo para mí no por lo menos que durante todos esos años difundimos gente de nuestra ciudad y este y ahora con el tema también bueno en ese momento no existe internet no hace años atrás o no estaba tan difundido si existía porque ya creo que internet cumplió ya más de 20 no este pero bueno la gente tampoco la gente es tan habituada a internet entonces consumía mucho lo gráfico ahora como lo hacemos en forma gráfica y también en forma digital podemos difundir a gente de otro lado así que hace unos meses estamos estoy difundiendo a gente de españa este conocí un grupo de escritores jóvenes es una generación contemporánea este y ellos están rechocho de que en benicio y en argentina en los estén viendo a través de este medio también no me encanta bueno si se está con las preguntitas de curiosidades jajaja bueno como no si como no empezamos porque como esto lo digo siempre como la otro el otro lado del artista porque por ejemplo a vosotros tenemos con la revista editando las publicidades que las hace súper lindas entre ellas siempre me suele hacer las de espacio cooking y las de maquillaje artístico fabián así que bueno ahora este fin de semana vuelvo a la actividad del maquillaje sí sí vi que pusiste el anuncio ya y por suerte aparte con el tema de Halloween y todo es como que todo el fin de semana va maquillando la verdad que extrañaba y otra cosa que no mencioné soy la creadora de todos los players que tengo los banners que tengo en cooking afuera es como un combo todo viste porque al hacer la revista previamente tuve que hacer el diseño gráfico la escritura se complementa con eso y bueno pues y a su vez el tema editorial que también viste se conjugó con la edición de libros míos y de otros autores vericenses también tengo varios libros que ha editado la editorial después viste los costos no dieron como para que se hicieran más pero era una linda actividad porque además y de reunir a veces a varios escritores en uno hacíamos la presentación en casa de cultura de berizo y bueno con público con un ágape se compartía un momento hermoso pero bueno ya volverán tal cual bueno con las preguntas porque si no nosotras seguimos hablando y se lo hago en las preguntas sí sí porque nosotros no nos gusta hablar y no como casadas ahora y todo cuál es color ahí vamos a competir el rosa y igual que a mí es un color que incluso combinado con el blanco por ejemplo en la decoración me fascina es muy delicado muy bonito bueno y siempre hay algún detalle rosa en donde pueda y bueno que a mí me gusta el rosa parte y lo sabes por qué ahora que estoy pensando todos todos los playas todas las propagandas y tienen rosas mejor es una vez sola dije que la hicieras en un verde flor pero era para llamar la atención y claro pero siempre siempre el rosa es el que más puede pero no me encanta es muy linda tu comida preferida cuál es no te rías ésta ya la pista la pista pero con alguna variedad o así como no la pista y este y los quesos muero por los quesos siempre veía algunas películas sobre todo francesas viste en donde iban a fábricas así ondas familiares establecimientos familiares y hacían las degustaciones entonces siempre pensaba iría francesa nada más que para ir a degustar los quesos todos me gustan todos y bueno la pista por supuesto porque le pongo mucho mucha muzarella mucho que eso mucho roquefort tipo o sea tipo 4 que eso sería tu favorita sí claro claro no yo amo la que viene con ananá y cereza y aún nos hace unos días de un memoria y decía esto no es una pizza y casi que menos y también el queso de cabra te gusta nunca lo probé ahí es delicioso yo lo amo y aparte que lo probé cada uno que tiene un queso de cabra lo compro es riquísimo claro acá depende mucho es muy popular pero debe ser exquisita sí es muy rico yo igual de chica no me gustaba el queso pero ahora hay unos quesos que los amo otros que me gustan otros que no me gustan cuando son picantes y eso no me gustan pero cuando son así más bien dulces me encantan y el queso de cabra para mí es delicioso a mí sí me gusta mucho y miramos lo curioso que en general a los chicos cuando son chicos no no les gusta el roquefort y mi padre era fanático y yo con él comía viste a la par así que él me inculcó el gusto por el queso mira qué lindo y cuál es tu signo del zodíaco aries qué día cumplís años 7 de abril tengo una samba y todo las 7 de abril mira si te llevas con eso que hablan de los signos del horóscopo o no no sé no me no me identifico demasiado salvo ponerle que dicen que es un signo creativo bueno podría pero lo que no soy es este es arrebatada o o enojosa viste no no que dicen que tiene el signo no que dice que tiene el signo no esa característica no no estoy más bien tranqui en eso viste esta es una pregunta no será una pregunta sino que tenés que elegir una opción celular o computadora es difícil porque para trabajar sí o sí necesito la computadora pero creo que elijo el celular porque por ejemplo viste se nos corta la energía eléctrica y el celular sigue y sobre todo hoy, increíblemente, me olvidé el celular, está bien, fui a una librería a 5 cuadras, no es tanto, pero cuando llegué dije, me olvidé el celular, y a veces es necesario hasta para pasarle el trabajo al señor, el trabajo que voy a buscar, y bueno, me lo había olvidado. Pero la primera vez, mirá, si no, no me diente el celular. Yo el otro día saqué el auto y ahí me di cuenta que me volví al celular y volví corriendo. Yo no puedo, yo sobrevigo. No, no puede ser, no puede ser. No, 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 era como que... No, me falta algo. ¿Lápiz o lapicera? No, lapicera. Siempre lapicera. ¿Vos sabés que yo antes tenía un preconcepto que yo pensaba que todos los escritores amaban el lápiz? Entonces, ahora, ¿qué? ¿Vos serías la tercera escritora? O sea, todos de ramas distintas, pero todos aman la lapicera. Yo los hacía como que les gustaba más el lápiz, no sé, porque lo había... No, ya con el tema de la computadora, yo te digo que directamente escribo en la computadora. No uso más la lapicera tampoco. Hay de escritores que no les gusta el contacto con el papel y la lapicera. Yo me acostumbré y, bueno, es como que tengo que hacerlo así. ¿Viste que cada uno va buscando su modo? Cuando yo hice taller, cuando iba a que estudiaba que teníamos que escribir obras y demás, yo lo hacía en lápiz, lo pasaba y lo terminé. Cuando estaba en el final, lo pasaba a la compu. Cuando hice la platicinia, sí la hice más en computadora, pero partes la iba haciendo un papel. Pero acá veo que todos los escritores, al día de la fecha, todos lo hacen desde la compu. Claro. Y viste, uno se va habituando y ya es imprescindible. Se nos ha vuelto imprescindible todas estas cosas. Todo funciona así. Aparte, por ahí, ahora que me lo pongo a pensar, por ahí es más fácil y más rápido. Y por ahí, si lo escribís con la pusera, después por ahí no lo entendés lo que querés decir. En cambio, siempre te queda prolijo cuando lo haces en el Word. Claro, te quedás prolijo, lo podés retocar ahí mismo. Claro. ¿Tus películas favoritas? Ay, sí, no tengo. Me gustan mucho las películas costumbristas y contemporáneas. No suele haber mucho. ¿Cómo? ¿Alguna que puedas mencionar? No, 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 no. Porque voy mirando a la que se presente de ese estilo y me gustan mucho las francesas. Hay una francesa que se llama helada que me gustó mucho. ¿Incluía quesos? Ah, claro, viste, ahí enganchamos. Con queso mejor. Cualquier cosa le ponen un poco. Atención los picantes de quesos, porque seguramente si te llaman para la revistita uno de quesos, no sé, le cambiás la propaganda por quesos, ¿te imaginas? ¿Merduras o frutas? Frutas. ¿Y tus frutas favoritas? Y dentro de la fruta, y dentro la banana. El primer puesto. Ah, muy rico. Y después la naranja. No, no, me gusta comerla así, al natural. El licuado también, viste, pero me gusta. Me parece una fruta consistente, que te sacia si tenés hambre, que es dulce, rica. ¿Licuado o jugo exprimido? No, licuado. Y ahí sí, viste, que vamos por las frutillas, el durazno, pero con agua. ¿Con agua? Yo siempre con leche. Sí, no, con leche no. No, no me gusta la leche. Mirá, mirá lo loco, ¿no? Todos los bebés. Yo amo el licuado de banana, pero hay una gente que hace unos licuados, antes estaban en Parque Saavedra y ahora están en el bosque, pero que le ponen frutilla, banana, pulpas. Hay una variedad que se llama la playa que me encanta. Claro, es como un mix de frutas. Sí, pero son como licuados muy ricos, pero así que, viste, que tienen como esas pulpas, son raros, me gustan. Yo siempre pedía banana, y un día dije, voy a pedir uno de esos, porque yo veía que le ponían leche condensada, todo igual, y a ver. Ah, debe ser riquísimo con leche condensada, eso sí, ¿ves? Es muy rico. No, sí, sí. Ah, y aparte, la leche condensada es riquísima. Sí, eso sí. ¿En todos los países se llama igual leche condensada? Déjenos a Criptosis, en sus países se llaman de otra forma la leche condensada. No sé. Me parece que no. Me parece que se llaman igual, ¿no? A la que llaman distinto es a la crema, que le dicen nata, a la crema de leche. Ah, mira. Pero la leche condensada es tan rica. Después hay otra leche que hay en otros países, que por ejemplo en México, que nosotros no utilizamos, se suele ver en algunos programas de la evaporada. Nosotros acá no la venden, no sé qué proceso tiene, viste, la hierven, no sé, diferente. Igual, ¿la hay pasada con una leche condensada para hacer unos bombones? Y la dejé en la heladera y yo la comí a cucharadas. Me encanta. Ah, qué rico. Riquísimo. Es muy rico. Sí, muy rico. Riquísimo. Fotografía. Nos perdimos. No, fotografía. No, fotografía, fotografía, porque la retoco. Y me encanta intervenir la fotografía en el tema del diseño, viste. Y con el video, recién estoy incursionando en la edición de videos, recién, viste. El video, no sé si, supongo que sí, todo tendrá su técnica, ¿no? Que se podrá retocar, no lo sé. Pero a la fotografía podés hacerle de todo, ¿no? Los videos, en cuanto a imagen, no sé, sí le podés agregar así, o por lo menos como los editos yo que... Vos podés cortar y empalmar. Claro, cortar, dividir, pero en cuanto a la imagen, pero no sé si podés arreglar, por ejemplo, una nariz, ese tipo de cosas, como si lo podés arreglar en la fotografía, me parece que no. Claro, en la fotografía. Claro. A lo sumo, ponerle un poco más de luz y ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, una nariz y ese tipo de cosas me parece que no se puede, o por lo menos yo no... Claro, eso por ahí se puede hacer a través, no modificarla, pero a lo mejor a través de filtros en las cámaras, ¿viste? Claro. Ya en las cámaras más especializadas. Claro, tomar el filtro más lindo. Es verdad. Viste, onda, las actrices Susana Jiménez, nuestras, ¿no? Digo, o Mirta Legrán, que es una actriz grande, y vos no lo notás, pero creo que también, además del maquillaje, las cámaras tienen determinados filtros que te lucen. Claro, pero creo que es como desde la luz que tanto no la podés arreglar, las fotos si vos querés te podés dejar. Las fotos, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. A mí me resulta más sencillo, o sea, el tema de editar el video que el editar de la imagen. Los editores profesionales de imagen es como que son bastante heavy, tienen como mucha vuelta. Ah, claro. Claro, claro. Y puede ser, sí, puede ser, yo porque estoy habituada, viste, con el tema del diseño, el uso del Photoshop es imprescindible, viste. Sí, totalmente. Bueno, yo Photoshop la vez pasada hice un curso y demás, lo aprendí a utilizar, pero era como que, no sé, el tema del video me parecía un poco más sencillo que el de la fotografía, o sea, porque me llevaba así como bastante tiempo y demás. Y si todo lleva su tiempo y es hasta que uno se familiarice, viste, con el programa también. Claro. Con todos pasa eso. Claro, claro, por ahí es eso, también. Sí, seguro. Pero igual está buenísimo. Sí. Yo me acuerdo que en el curso hice con unas flores, después hice con el auto que le cambié como el fondo y todo, pero me llevó un montón de tiempo. Claro, es, viste, es incalculable lo que podés hacer, podés hacer lo que quieras, viste. Claro. Igual eso también sería como un mensaje, porque por ahí mucha gente ve, no sé, las fotos de las modelos y demás, y el poder que tienen estos programas. Claro. Están limitados. Sí, 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 sí. Pero, viste, yo no estoy en contra de eso, al contrario, viste, hace poco posteé algo referente a que generalmente me gusta retocar las fotografías, porque todo el mundo quiere verse bien, vos vas a una fiesta y vas a arreglar, y te pones lo mejor y te maquillás de lo mejor, vos lo haces con el maquillaje, viste. Bueno, yo lo hago con un programa. Y por lo menos, viste, para que todo lo que vos muestres se luzca lindo. Claro. Además, seamos sinceros, uno cuando va a subir una foto no se saca una o dos. Por ahí, sacás una o dos y, por ejemplo, no sé, te encontrás a tu artista favorito, a un cantante y demás. Pero si es una, tipo selfie, la gran mayoría de las personas, si me incluyo, nos sacamos 30 fotos, de las cuales tomamos, agarramos dos con suerte, y después le ponemos algún que otro filtro en Instagram, que ahora te lo permite hacer, por ahí la recortás un poquito. Porque uno nunca está conforme con la imagen que ves en la fotografía. ¿Viste? Claro. Porque, vos fíjate, yo siempre, yo estuve analizando esto, que la fotografía te muestra la imagen como te ve el otro. Vos estás acostumbrada a ver tu imagen en el espejo, que no es igual, es a la inversa. Y evidentemente, debemos tener también... ...el lado izquierdo y nuestro lado derecho, que nos hace vernos con una ligera diferencia. Y por ahí, no nos reconocemos como nos vemos siempre. Vos decís, pero en el espejo me veo mejor, ¿viste? Y además que la fotografía te toma ese instante, que por ahí hiciste una mueca, algo, bueno. Y... Sonaste, ¿eh? No hay nada más feo que cuando saquen una foto grupal o algo, haber salido uno mal, que decís como, ¡ay! ¿viste? Que decís como... Sí. Qué mal que... Y bueno, no hay ni aceptarse. Sí, no, pero ponele, no se sacan una foto grupal, seis o siete personas, y estás vos, ¿no? Y justo salte una cosa así, y después vos la ves y decís como, ¡ay! Qué mal que salí. Se me quedó tildada, Silvia. Estos problemas con internet, los internet me prometieron fibra óptica esta semana, así que crucemos los dedos. ¿Qué tal, Lucía? Ahí la escuchó, ahí la escuchó. Se me había quedado tildada. Y vos también a mí. ¡Ay! Te me quedaste en negro. En negro dando vueltas a una rueda. A mí también. El otro día mi mamá habló a los de internet y nos prometieron fibra óptica en algún momento, y eso parece que lo va a mejorar. En algún momento. Bueno, pero viste que anda mal mundialmente, así que no. Sí, pero yo creo que a nosotros nos anda un poquito peor. Puede ser. Puede ser. Porque, no sé cómo decirte, pero subí un video algo, tarda un montón. Ah, sí. Igual hay días que tarda un poquito menos, pero hay otro que vos decís, ¡ay! La vez pasada, desde las 12 de la noche, ponele, a las 10 de la mañana del otro día subiendo un video, me pareció un montón. Claro, lo que pasa es que es bastante largo tu video. Sí, pero hay veces que, por ejemplo, me lo suben media hora o 20 minutos. Claro. Es como se levanta internet. Sí. ¿Cuál es tu estación favorita del año? El verano. Y el verano. Sí. Ah, se fue ahora. Todos despotrican. Todos despotrican contra mí, ¿viste? Pero me gusta, me gusta. No es que no sienta calor, pero me agrada tanto el calor que no me importa. Yo me lo banco. No me gusta el frío, me gusta el verano por el calor, por los días largos, por la comodidad, ¿viste? En la ropa, en salir. Me encanta eso. Y sobre todo las horas de día, ¿viste? El otro día vi un meme que me hacía reír mucho que decía, no quiero ver ninguno que le gusta el verano con aire prendido ni ventilador. Y me empecé a reír, porque yo creo que siempre decía que el verano era mi favorito, pero en realidad para mí depende un poco de la circunstancia. Porque, por ejemplo, si tenés que estar, no sé, trabajando yendo de un lugar al otro, si hace calor no está tan bueno. Pero, por ejemplo, si tenés una pileta o estás de vacaciones. Ah, por supuesto. Pero a la vez también ponen, no sé, para dormir a veces está más lindo que haya frío. Como que todavía no me decía, pero creo que me inclino más por el verano. Pero tampoco soportaría un meme como ese. Pero yo lo mismo estaba viendo un montón. Después, por ejemplo, acá la gente suele decir la primavera. Y para nosotros, en este lugar, la primavera generalmente es muy lluviosa. Claro. Bueno, ahora estamos en primavera, pero recién ahora empieza a ser buen tiempo. Tal cual. Me hiciste acordar al meme que subí que decía que estudian para que no confundan el verano con la primavera. Porque todos están poniendo como que estamos en verano, ¿viste? Sí. La vida se me va a ir también. Hasta el 21 de diciembre, pero, ¿viste? Nosotros ya es como que ya lo tenemos, ya está, ya tenemos incorporado el verano. Claro, para nosotros ya es verano, como se caló. Claro, claro. Es verdad. Y la última pregunta. ¿Cuál es su lugar favorito en el mundo? De las últimas preguntas, de las curiosidades, ¿verdad? De las curiosidades. Y bueno, es Eberizo, nuestra ciudad. Y yo creo que no debe haber, no sé, tal vez sí, pero no debe haber otro lugar que sea tan amado por su gente, como este lugar. De las cuales. Nosotros cruzamos la avenida que nos separa de la capital de la provincia, y ya estás en casa. Un pie en el límite ya es tu casa, ¿viste? Sí. Bueno, me gusta mucho. Sí, además, ¿viste esto que tenemos nosotros que en todos lados decimos, somos de Eberizo? No soy de la plata, soy de Eberizo, y lo aclaramos en todos lados. Exacto. Todos los de Eberizo acá en el programa dijimos Eberizo, es como que la gente, todo. Como digo, no hay personas que sean de Eberizo que no ame Eberizo, y muchos que sean de Eberizo. Yo tengo una amiga que vive en La Plata, ¿no? Y cuando ella viene me dice, a mí no me gusta Eberizo. Pero dice, tengo que reconocer, ay, que me gusta tu casita, tus perritos, tu ciudad, la gente. O sea, no le gustaba, pero una vez que viene y que lo conoce y que ve la libertad, porque es libertad con la que nos movemos, ¿viste? Que allá no la tienen, como te dicen, ¿cómo vas a abrir la puerta a esta hora? Y cómo no, ¿viste? Cómo no, a cualquier hora uno puede abrir la puerta. Y bueno, son costumbres. Aparte también nosotros tenemos como que nos saludamos entre todos, es como que te ves dos veces y ya, ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Le tocamos bocina, como hola. ¿Nos conocemos? Sí, es verdad, sí, sí. Tenemos por acá mensajitos. ¡Ay, qué bonito! Nos escribe Brando Rojas, buenas noches, Fabi. Mandamos un abrazo a Brando. Un abrazo. Tenemos a César Papirín, que nos escribe, saludos, buenas noches. Un abrazo a César Papirín. ¿Cómo fue que comenzaste a escribir con la revista? Algo nos mencionaste, pero ¿cómo fue? A escribir, uno no tengo registro porque siempre me gustó, desde chica. Y yo tenía una tía que ya falleció, ella era profesora de literatura. Y entonces, bueno, siempre me incentivó ella. Y fue quien me corregía las cosas, y ya desde chica, ¿viste? Y cuando hice mi primer libro, fue ella la que lo prologó, y la que me corregía, la que me orientaba. Así que es como un camino que me acompañó desde siempre. Y la revista, no sé cómo surgió así, por casualidad. Yo empecé a ver que existían ese tipo de revista, y dije, ¿por qué no? Es una linda actividad. Yo podría hacerla, ¿por qué no? En ese momento hice radio también, muchos años yo. Y estaba con un chico que era el operador de radio, y él me dijo, si vos querés hacer la revista, yo me ofrezco y salgo a conseguir la publicidad. Bueno, le dije yo, así consigamos para sacar una hoja, la hacemos. Salió, consiguió una hoja, y salió la revista con una hoja. Y después, bueno, ¿viste? Ella hace su propio camino, se fue sumando otra hoja y otra, bueno. Y siguió. Además fue creciendo. Fue creciendo. Claro. Fue creciendo más larga. Yo me acuerdo que yo siempre quería estar en la tapa, y después tuve en mi momento la tapa. Que era como... Claro, al principio, comenzamos haciéndola con un formato tabloide, que era larga, era muy grande. Y después, ya hace unos años, hace poco, no era... La cosa tamañón, de a cuatro doblada, ¿viste? Porque la gente decía que era muy grande. Claro. Le incomodaba llevárselas. El comerciante no sabía dónde ponerla en su lugar. Así que la achicamos y pasamos a ser como todas las demás. Igual, tiene un montón de sesiones la revista. Porque además de la propaganda, también tiene una parte de los feliz cumpleaños, tiene una parte de... Claro. Ahora... Trabajo. Claro, tenía una parte social, es parte de información, parte de difusión cultural. La tapa siempre trata de llevar una obra de arte, como para... Y parece que no, pero la gente admira eso. Porque lo primero que ves la tapa y muchos preguntan de quién es, entonces ahí está el nombre, y van y van a buscar en internet para que se informen quién es, qué otras obras tiene. Bueno, es un camino. Tal cual. Pero la verdad es que está buenísimo. Sí, sí, es una linda tarea. Y además que contactás con la gente también, ¿no? Claro, aparte después tenés que ir a todos esos negocios, a toda la gente, estás de acá para allá con la bici. Y además, este... Vos no solo vas a negocios, hay gente que publicita su actividad y tenés que ir a su casa. Y entonces vas un mes y, como vos decías hoy, al segundo mes ya pasás, ¿viste? No te quedás en la puerta. Y ya al tercer mes ya sos de la familia. Y yo así tengo tanta gente conocida, ¿no? Que comenzó o haciendo una publicidad en la revista o encargándome algún trabajo gráfico para algún cumpleaños de sus chicos. Así que, ¿viste? Vas conociendo, va creciendo la familia y vos vas conociendo a todos los integrantes de la familia también. Es bonita la tarea. O sea, la ciudad se presta para eso también, ¿no? A lo mejor en otro lugar no se da así. Pero acá se da así. Cuando armaste las revistas, las sesiones, ¿fueron surgiendo? ¿O desde el principio te habías planteado que tuviera una parte social, una parte de propagandas? Y no, fue surgiendo, fue surgiendo. Porque al principio con una hojita, ¿viste? Igual, la primera llevaba un poema de Cortázar. Así que, ¿viste? Ya inauguré ahí. El toque cultural. Yo se lo quería meter a la fuerza a la gente, ¿viste? De hecho, se lo meto a la fuerza a la poesía. Porque no es un género que tiene muchos adeptos, ¿viste? O sea, la gente se vuelca más a lo que es teatro, a lo que es novela, a lo que es cuento. Bueno, yo también tengo cuentos, cuentos breves, ¿viste? Y después hago esos otros textos que yo los llamo cotidianos, que son como fotografías de un momento, que también tienen un viso poético y tienen otro poquito de esa cotidianeidad, ¿viste? Me acuerdo del primer programa que te mandé hace dos años y me dijiste, nunca llevaste a ser un poeta. Te digo, ay, que invito a mi programa. Porque era verdad. Porque ahí me quedé pensando, digo, es cierto. Pero, ¿qué es lo que puede promover la poesía? Porque, por ejemplo, uno cuando vos negocios, estás yendo a la cola o algo, estás viendo la revista. Y eso te queda, porque dicen, mirá qué linda la poesía. O mirá el cumpleaños de tal, el cumpleaños de tal. Yo quiero salir. A la gente, ¿viste? Como antes se buscaba en el diario, la gente buscaba el horóscopo. Y en la revista, la gente empieza a ojear y va a los cumpleaños, a ver quién cumpleaños. Aunque no lo conozca, no importa. Pero el tema es ver a la revista. O por eso conoces la revista y decís, ay, es el cumpleaños. Y después, o por ahí te dice la gente, ay, saliste desde la revista. Y vos decís, ay, saliste desde la revista. Sí. Tal cual. Aparte también estaban los de adaptar mascotas en el final. La parte de los trabajos. Ah, sí, sí. Los servicios que se ofrecen, claro. La gente que se ofrece para hacer determinados trabajos, la que quiere vender cosas. Tal cual. Pero bueno, ahora está difícil la venta de todo, ¿viste? Claro, sí. Más que nada, aparte también, como dijimos al principio, que ponele, suponete, yo esta semana que empecé con maquillaje, lo abrí, pero es como que después, yo pensaba, llego a abrir, confirmo fechas, y después te echa un poco para atrás, después tenés que, ¿cómo haces? Porque vos ya pautaste fechas. Sí. Este tipo de cosas. Sí, sí, se hace difícil, pero bueno, también vos pautaste una fecha, pero si vos no podés maquillar, la gente tampoco va a poder hacer fechas. Claro, eso es verdad. Esperemos que no pase, pero bueno, ¿viste? No, ojalá que no. Y que se vaya la pandemia de una vez, y que volvamos a nuestra realidad. Sí, es verdad. Hemos pasado momentos difíciles. ¿Y cuándo escribís? ¿En qué momentos escribís, o por ahí, cuando te sucede algo, o te sale porque, o decís, bueno, me voy a poner a escribir? ¿Cómo es ese proceso? Hay un poco de todo. Si hay algún hecho que me inspira, y bueno, inmediatamente voy y trato de, aunque sea apuntar algunas palabras que después hagan que no recuerdes, porque viste que es muy fácil olvidarte después de lo que pensás y no lo apuntás. Y después también hay momentos en que lo hago como trabajo. Yo tengo un amigo que se enoja mucho conmigo porque me dice que escribir no es un trabajo. Y yo insisto en que sí, en que también lo es. Porque a pesar de que a mí me guste y de que disfrute, tengo que tomarlo con la seriedad de un trabajo, para mí, ¿no? Claro. Y entonces tengo que también tomarme mi tiempo y hacerme la obligación de cumplirlo. Porque si no, es muy fácil abandonarlo. Es que es un trabajo. Que uno lo disfrute más no significa que no lo sea. Claro, claro, claro. Y generalmente yo me dedico a la noche, ¿no? Ya me pongo mi hora de relax, ¿viste? Y digo, bueno, ahora ya me puedo dedicar un poco con más tranquilidad sentarme a escribir. Bueno, a veces es más productivo y a veces menos. Eso es así, pero algo siempre hay. Tenemos por acá un mensajito de Matías Núñez que le mando un abrazo. Conductor, co-conductor del programa. Matías Núñez nos escribe. Buenas noches, Fabi. Buenas noches, Silvia Leonardi. Un gusto conocer su aporte cultural a la comunidad Las Amodoro. ¡Ay, qué lindo! Amodoro, como dicen. Amodoro. Te amo y te adoro. Ese es el término que inventó Panam para su programa infantil. Siempre Matías me manda así, la vez pasada todo el mundo me dijo porque me había abreviado Mendoza y no sabía que se abreviaba así. Y estuve dos horas y me dijo, ¿qué le dice acá? Siempre Matías me manda aún así. Matías es el chico que está, este chico que escribe ahora es el que conduce a veces. ¡Claro! ¡Ah, sí, sí! Me mando un beso también, Eugenio, ¿eh? Menos mal que no está hoy porque si no, no nos deja hablar. Claro, porque nosotras hablamos poquito. Nosotras, aparte, cada vez que me traías la revista o algo nos quedábamos hablando como dos horas. Sí, es cierto. ¿Dónde estabas? Y bueno, con Fabiana. Claro, es cierto. Sí. Y, ¿qué metas, qué proyectos tenés a futuro? Vos me habías comentado algo que vos querías un canal de poesía que estabas... Bueno, lo hicimos, pero es en conjunto con un señor que vive en Barcelona, en una ciudad que se llama Mataró, que queda a 30 kilómetros de Barcelona, que es más o menos como nosotros, viste, que estamos a menos, ¿no? Pero de la capital. Y de la plata, digo, ¿eh? Y él tiene una productora también humilde, como mi editorial, y hace videos, poesías y videos. Hace microteatros, él también hace radioteatros, y en conjunto hicimos el canal ese, pero bajo el nombre de su productora, que es en Voz Alta Producciones. La idea es poder sumar gente. Ahí, que haga cosas, así que cuando tengas algún video corto, no puedo subir el programa, porque, ¿te acordás que te comenté que como YouTube es muy reciente este canal, no me permite subir programas largos? Sí. Y no es que ya lo estaba subiendo. Pero bueno. Cierto. Las políticas de YouTube que son bastante complicadas. Yo dos por tres me enojo con YouTube. Qué bueno. Es como que podría ser un libro de los enojos que tengo con YouTube. Pero a mí es un sitio que me encanta, porque te permite ver todo lo que se te ocurra. Tal cual. Además, es como que, como decís vos, cualquier cosa hoy lo buscás en YouTube. No sé, te compras una cámara, un micrófono, no lo sabés usar, lo buscás en YouTube. Y antes de comprar, yo lo busco en YouTube. Pero vos vos sos videos que no están auspiciados. De la gente común, o sea, me refiero, que sería sino gente que no es común, pero hay gente que le pagan y aparece que está auspiciado por tal marca. Entonces, 99,9% que te va a decir que es lo mejor que le pasó a eso. Ahora, hay gente que agarra, se compra algo y lo hace, y con toda la sinceridad del mundo te explica y es genial. Sí. Sí, 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 sí. Con el celular, con la cámara, todo lo hice con una YouTuber de España, que la verdad es que me encanta, porque te muestra todo, te dice, para esto está bien, para esto está mal. Eso es genial. Claro. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, hay gente, como vos decís, que no cobra un peso y lo hace por gusto, y bueno, como lo haces vos con tu canal, que, bueno, ya vas a cobrar. Cuando tenga las visualizaciones, ¿viste? Sí. Cuando YouTube no me haga, la vez pasada, iba un video que iba muy bien mío, y después me agarro y me apareció que tenía derecho de autor. Después, así me tiene YouTube. ¡Ah! Porque después me pasó con el de Titanic, que lo tuve que bajar, porque me lo había demandado Fox, que yo no lo podía creer. Bueno, aparte, el de Titanic, no es que yo hablaba de Titanic, yo estaba hablando de entorno y lugar y demás, de elementos teatrales, y bueno, también. Pero agarré después, lo corté, no puse video, puse la imagen y lo expliqué, porque si no, digo, alguien que lo va a ver, lo va a ver todo cortado. Pero son los cortes que, aparte, me había mandado, que en el video lo explico. Me lo, me pusieron un par de países, eran así de países, había algunos que ni siquiera los conocía. Y yo digo, ah, no, 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 fue como medio gracioso. Igual, en el video lo contestaba bastante enojada cuando lo hice, pero bueno, en la primera parte cuento por qué lo vuelvo a subir adaptado. Claro. Tenemos otro mensajito de Mati. Mati, en Hacedores Culturales en YouTube tengo las primeras entrevistas de Hacedores Culturales que duran entre 7 a 13 minutos máximo por si te interesa verlos desde allí. ¡Tal cual! Porque, claro, Mati, antes de estar acá en UPSAI, él ya estaba haciendo Hacedores Culturales. ¡Ah! Después aparecí yo y ahora estamos acá los dos. Bueno, vos después podés enviar o decir cómo puedo hacer yo y entonces vamos a replicarlo también en el otro canal y nos sirve a ambos. ¡Sí! Siempre que sean, tengan menos de 15 minutos, hasta 15 minutos me permite. Claro, después mandame el link que yo se lo mando a Silvia. Y acá escribe, Matías, conduce más la Fabi y mueve más todo la Fabi que yo. ¡Ja, ja! Por eso siempre digo que es la super mega diva conductora oficial. ¡Ja, ja! ¡No, genial, Mati! Sí, aparte, me encanta Mati porque Mati siempre me está halagando. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, pero a usted lo merecés también. Esmerito tuyo. Y cuando editás una propaganda y demás, ¿en qué te basás? Porque yo el otro día te contaba que yo hay veces que he editado alguna que otra propaganda y empiezo. ¿Qué color será más? ¿Qué letra? ¿Qué tipografía? ¿Algún tips que nos puedas pasar? Mirá, no, porque yo te voy a contar una cosa curiosa. Muchas veces la gente te dice quiero esto, ¿viste? Es como cuando vas a la modista y le decís quiero el vestido así y no acepta otra cosa. Y si no, hay algunos que me piden modelitos. Bárbaro. Entonces yo hago dos o tres modelitos. Entonces a mí evidentemente me gusta uno. Nunca eligen el que me gusta a mí. Nunca. Siempre eligen el otro. Entonces digo, bueno, ¿en dónde estará la falla? ¿Viste? A veces todavía la gente no se arriesga a lo más moderno. La letra tiene que ser clara. No le gusta, ¿viste? Que sea rebuscada. Y a veces, bueno, en el diseño vos buscás un poquito de complejidad. Este, pero, pero no, ¿viste? Los colores sí, los colores sí los aceptan. Los negros con los fucsias o los negros con los verdes, ese verde tirando a fluo son muy llamativos para las publicidades y quedan muy lindas. El rosa también, Fabi. Y hay gente que las elige poner pata para arriba la propaganda. Sí, tiene el concepto de que llama la atención. Sí, evidentemente llama la atención, ¿viste? Igual a mí me llama la atención, pero no la doy vuelta a la revista. Es como... Ah, mira, bueno, es para eso, para que lo den vuelta y se detenga. Porque yo me acuerdo que una vez te dije que estaba, vos me dijiste que era a propósito. Claro. ¿Cómo te salió? Sí, sí. O algunos la ponían acostada, ¿viste? También, patas para arriba o acostada. Y bueno, son... A veces tienen ese gusto y bueno, y así es. Y algunos tienen hasta su diseñador personal, ¿viste? Entonces ya el diseñador te manda el diseño que usan para todo. Por ahí no me eligen a mí. Otro, a la revista mandan el diseño que ya tienen. Claro. No, los de cuqui los habías diseñado vos, pero me acuerdo que los de afuera, al principio vos me habías diseñado, creo que era uno verde, uno naranja, y yo te dije, no, todo rosa. O sea, hay que poner rosa y yo te lo estoy eligiendo. Ya los estás eligiendo. Bueno, y ahí hay que destacar la labor que hizo tu papá, porque están colocados perfectos. Y la mayoría de la gente no tiene esa precaución. Y entonces, ¿viste? Se deteriora el banner. Pero esos... Bueno, ahí te lo deteriora por ahí el sol. Pero los que están... Los que están perfectos. Claro, los que dan más para el lado del sol, los de acá están un poquito más... Más el color, así como que ya está medio... Que se está apagando un poquito. Sí, sí, porque viste que la tinta tiene una durabilidad, que es más o menos dos años. Aparte también con todo lo que llueve, el sol y todo. Igual todo día se nota. Sí. Cuando no lo hacemos de nuevo. Cuando reflote la actividad que le pasa a Kukin, hacemos todo nuevo. Igual hay que subirse, porque el paso Kukin es un segundo piso, pero de una edificación antigua. Así que es más alto todavía. Yo si le tengo miedo a una escalera de una casa, de demás, yo no me podría subir ahí, pero ni a patada, ni ya. No, no, yo tampoco, no. Yo le estoy sacando fotos. Ni con cinturón, viste, ni con arnés me subo, ¿no? No, yo tampoco. O sea, imagínate que, no sé, la escalera de la escuela de arte, el pasillito ese le tengo una refobia. Ah, pero esa escalera es terrible, porque al ser tan cierta, no tiene, no tiene la baranda, vos viste que es un caño, y está abierto el costado. Y si tenés un poquito de vértigo, viste, yo subí y no miro. Cuando me tocaba votar en la escuela de arte, hago así, viste. Yo siempre le pido a alguien, ay, no me subís, y una vez intenté sola y me quedé a la mitad, y digo, hay algo que tengo que hacer. Estaba la preceptora de la escuela de estética, yo iba a la escuela de arte que estaba estudiando, y la llamo, y digo, ay, estrella, vení, y le digo, me agarró miedo, no me acompañé hasta allá. No, 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 es como que me da, pero me quedo estática, no. Lo que pasa que por ahí la gente que no lo padece no lo entiende, pero te paraliza. Es feo. Sí, sí, sí. Pero también la escalera, como decís vos, está como bastante alejada, y es como que yo hago así, y es como que pienso que me voy a patinar, que me voy a ir a mi, y empiezo así con toda mi locura. Sí, te hiciste la pelita. Sí, pero desde chica, ¿eh? Sí. Por acá tenemos otro mensajito de Mati. Ah, Mati. No sé si ya lo han preguntado, pero ¿cuántas copias hacen por día o es todo virtual? Bueno, en realidad la revista es mensual. Es mensual. Cuando haces la mensual, son un montón. ¿Cuántas copias hacen? La cambiamos un poquito. Sí, nosotros en una época hacíamos 3.000. Ahora, viste, este año bajó un poquito porque son menos los auspiciantes. Porque se redujo, viste, en el tema de la pandemia, redujo también muchas actividades de publicidad. Que ya no lo hacen, por ejemplo, los peluqueros, los odontólogos, que no les permitían tener papeles en el consultorio. No sé, montones de actividades que hicieron que se reduzca. Y, bueno, y ahora estamos haciendo 1.500, viste. Claro. Igual, son un montón porque para mí son un montón en estos momentos. Claro. Aparte es como decís vos, ahora un poquito se abrió, pero había una época que llenábamos alcohol todo. Por ejemplo, a mí, no sé, venía, no sé, el supermercado, el verdunero te traía las boletas y yo la llenaba de alcohol o directamente la tiraba. Miraba así, bueno, listo, y me iba a lavar las manos con alcohol. La revista, viste, sí. Sí. Igual, también el tema de la pandemia a mí me pasa bastante también con los folletos. Es como que también los mirás más por PDF, porque antes había como que a mí me mandaban un PDF así de tipo libro y no lo miraba. Ahora sí por ahí me detengo y los miro. ¿Si te lo llevas en papel o en...? PDF del celular cuando lo miras. Ah, en forma virtual. Sí. Claro. Es como que la gente se abrió un poco más y ya todo el mundo lo sabe. Por ahí antes de la pandemia se mandaban un PDF y mucha gente no lo sabía abrir. Ahora sí hay un poco más. Claro, sí, 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 sí. Por acá nos escribe de vuelta Mati. ¡Ay, Mati, estás con todo! Mati, Mati, estás... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Mati! Que comparte con nosotras. ¿Qué temáticas te gustan hablar o tocar en tu revista, Silvia? No, no, no. No hay temáticas porque no escribo artículos. Es exclusivamente publicitaria y difundo, en este caso, o sea, estos meses estoy difundiendo poesía, pero la poesía es de otros. Claro. Está buenísimo porque aparte también apoyás a otro artista. Claro, esa es la idea, difundir, ¿viste? Que llegue a otros lo que se hace. Yo me acuerdo que hasta lo tengo guardado el que hiciste sobre la historia de Kukin. Ah, claro, claro. Y los de mi cumpleaños también, los tengo todos guardados. El de mi mamá. Todos los... Las fui guardando. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso le digo, viste a Mati, como que no hay una temática específica. Claro. Sí, igual en los pedacitos que vos tenés culturales, casi siempre es como que te gusta la parte de agregarle de poesía. Ah, sí, sí, por eso. En estos momentos estamos con el tema de poesía. Pero puede ser, o sea, ha habido entrevistas de todo tipo, viste, de la gente de nuestra ciudad que se dedicaba a distintas actividades. Por ejemplo, desde Luthiers, al que era guardavidas en las playas, a una mujer que vivía en un vagón de tranvía que es camino a una de las playas, está ubicado ahí. Y las casas antiguas y famosas donde vivió María Barrientos, la soprano. Bueno, montones de lugares históricos y de curiosidades de nuestra gente, ¿no? Yo le ponía el título para que nos conozcamos, porque a veces es tu vecino y no sabés a qué se dedica. Claro, eso pasa a veces también, que por ahí después hablas con otra persona y decís, ¡ay, escribe! Claro. O actúa o toca un instrumento. Claro, músicos también, claro. Sí, sí, sí. ¿Y te pasó alguna anécdota graciosa con alguno que ofrezca su propaganda en la revista? Y en eso montones de anécdotas tenés, porque, por ejemplo, una vez a una casa a concertar supuestamente un aviso, y bueno, me atiende un muchacho, me hace pasar, cierra con llave. Me hace pasar la segunda puerta, ¿viste? Era como un pasillo, con llave la segunda. Y yo ahí ya me empecé a inquietar, ¿viste? Pero cuando entro a la casa, ya había una mujer con un bebé, que era su mujer, y entonces ellos me comentan, y sí, no, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado hoy en día a quién se deja pasar a una casa. O sea, ellos tenían miedo de mí y yo de ellos, ¿viste? Pero bueno, por un instante. Claro, pero me imagino hoy, vos estarías diciendo, ¿por dónde me escapo de acá? Claro, claro, yo miraba, ¿viste? Como también otro señor que, al revés, me hizo pasar y dejó la puerta abierta, y me dijo que la dejaba abierta porque no quería que me sintiera incómoda. ¿Viste? Claro. Pero bueno, te pasan miles de cosas. En el contacto con la gente, viste, hay muchas anécdotas y situaciones graciosas, ¿no? ¿Y la gente, la gente es indecisa cuando te va a pedir así una propaganda? ¿Están como, ay, violeta, rojo, azul, así o...? Hay, viste, depende de cada persona. Algunos no, algunos se conforman con lo que yo les ofrezco. Eso me pasa mucho más en los trabajos de diseño cuando son tareas para cumpleaños infantiles. Y tengo algunas clientas que son de años, que por ahí a lo mejor me están escuchando, y se van a sentir identificadas porque ellas mismas se reconocen, pero tengo una clienta como que es como que me dice, por ejemplo, amarillo, un poquitito más claro. Cuando le hago el poquitito más claro, nos hará un poquitito más oscuro. Y así, y estamos horas y horas y horas hasta que quedo conforme. ¡Qué paciencia! Sí, hay que tener paciencia, viste. Tal cual. Hay que tomarlo así, con paciencia y con alegría, viste, porque de última... Son cuestiones que hacen a la vida, viste. Por acá, Mati, nos hace otra pregunta. ¿Cuántos son los que trabajan en la editorial de Te Cuento Berizo, además de vos? Bueno, es una microempresa, casi unipersonal, porque trabajo, además de mí, hay una chica que es promotora, que hace unos cuantos años que está, y la gente de la imprenta, que no son socios en la editorial, viste, yo tengo una editorial y ellos tienen su imprenta, pero hoy trabajamos en conjunto. Y en la imprenta también, en el patrimonio que trabajan ellos dos, viste. Prácticamente sos Te Cuento Berizo, 100%, podemos decir. La recibo, la armo, la brocho, la llevo. ¡Claro! Estás de acá por allá. Y me imagino, cuando fue la pandemia, el primer tiempo, la re extrañarías todo el recorrido de hacer con la bici, y la de la gente... Sí, en principio la extrañé, pero ¿sabés qué pasó? Era tanto el temor que habían infundido, que uno creo que lo invadía ese temor, más que nada. Entonces, no querías nada, no extrañabas nada, porque no querías ni poner un pie en la calle. Totalmente. Es verdad. Ahora está un poquito más relajado todo, pero de cualquier manera, yo soy de la idea de que hay que seguir cuidándose, así que yo tomo mis precauciones, siempre con el barbijo, siempre desinfectando todo. Bueno, y además, no es un trabajo en el que yo tenga que estar mucho tiempo en el enarbolado. Entonces, bueno, creo que se minimiza el riesgo. Yo voy, estoy cinco minutos, yo me voy, la mayoría del tiempo es en la calle, ¿viste? Que disfruto, de paso hago un poco de gimnasia, y voy en bici. Bien saludable. Claro. Por último, porque estoy viendo el reloj, se me pasó volando el programa, me recibo y yo digo, ay, ya una y cinco. Yo te lo había preguntado antes, pero es como que te hablé encima, porque te dije lo del canal de YouTube y no te la dejé responder. ¿Qué metas, así, en cuanto a la revista, en cuanto a tu escritura, tenés a cultura, a tu sueño? Con respecto a la revista, yo estoy conforme con que se mantenga, ¿viste? Con que se mantenga, sí, para mí es suficiente. Lógico que uno siempre quiere crecer, pero está bueno, porque a mí me permite un trabajo descansado, ¿viste? Si yo me sumo, si la hago, ya voy a necesitar de más gente, pues no voy a poder sola. Y con respecto al tema de la poesía, estoy recopilando los trabajos que hago, que actualmente los subo a Facebook y a Instagram, y los estoy recopilando para hacer una edición digital, que mi idea es regalarla, ¿viste? A quien la quiera, porque, claro, hacer un book digital, ¿viste? Muy bueno que está eso. O sea que mientras lo estoy haciendo, voy haciendo el otro archivo, todo es paralelo, ¿viste? Después le da la acomodad ahí, al formato, y se hará. Lo que pasa es que, bueno, podría ir haciéndolo, ¿viste? Pero para no hacer una cosa muy extensa, podría ser más breves, pero lleva tiempo, y bueno, me está faltando. como por ejemplo, un fascículo así por mes, tipo una poesía, o un cuento por mes, o cada tanto. No, ¿cómo? ¿Cómo me decís vos? En vez de hacerle el libro todo junto, ¿lo vas poniendo por partecitas? Y sí, podría ser, por eso, también podría ser. Yo, este, comencé, reuniéndolos, ¿no? Y, lo tengo ya dividido en tres partes. Yo le puse, o sea, línea de fuego, porque me gustó mucho esa frase que me vino de una canción de la guerra española, ¿viste? Y me quedó, qué bueno, porque hablaba de la línea de fuego, de una batalla, pero esto también es una línea de fuego, donde yo disparo palabras, ¿viste? Y disparo poesía. Entonces empecé y puse línea de fuego uno, línea de fuego dos, y ahora voy por la tres. Este, y sí, tendría, por ahí podría ser, como vos decís, armarlo, que no, ir sacándolos, reunir un grupito y sacarlo, como vos decís, por mes, o no sé, o por trimestre, o por trimestre. Porque también, si vos le das todo el material, este, es como, que no abombás a la, a la gente, al lector. Ve todo ese cúmulo de cosas y no lee nada. Viste que ahora, se tiende mucho a leerlo breve. Sí, es verdad. Yo me doy cuenta, porque yo en el, en mi Facebook, publico una poesía, y publico a lo mejor algo que tiene tres renglones. Y lo que más se lee, es lo que tiene tres renglones. Sí, porque es como que, lo vas pasando y es como todo rápido, como flash. Claro. Igual que, estamos en la época de la inmediata, la gente ve un video que dura, no sé, 20 minutos y no lo ve. Hacés uno de, tres, haces, cuatro, de cinco minutos, y ese sí lo ve. Claro. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos, en hecho, un videíto, no es, no es poético en este caso, o sí, pero bueno, toma el tema de Frankenstein, viste, que no es un tema medio escabroso. Y terminó durando seis minutos. Entonces, es el que subimos a ese canal, y lo subimos también a otras redes, y avisamos. Si tenés seis minutos de tiempo, velo. Si no, no. Y yo se lo he pasado hasta familiares, y han quedado en la primera parte, no han llegado a ver el final. Claro. Porque es difícil, ¿viste? Sí. Salvo los programas de Fabiana. Ah, gracias. Por acá nos escribe Mati, ¿soles subir críticas de obras de teatro, cine, circo, etcétera? ¿Te gustaría hacerlo? Mira. No, 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 nunca hice críticas de obras de teatro. No, no, no. Ponés, mira, críticas de hacedores culturales, se hace del viernes y del sábado. Ah, eso sí, eso sí, porque viste que ya lo hago, porque yo te voy marcando las cosas. Siempre, siempre me mandás y me decís críticas. Solo hice, hice un trabajo que me encargaron hace poquito, este, de Beta Rider, son las cosas nuevas que aparecen. El Beta Rider viene a ser el lector beta o el lector primero. La persona que quiere editar un libro se lo entrega a tres, cuatro, cinco personas que son lectores y que les tienen que dar su punto de vista como lector. Pero para eso hay que leer el libro capítulo por capítulo y hacer la anotación o la salvedad que vos veas en cada capítulo para que el autor pueda mejorarlo o dejarlo como está. ¿No? Bueno, son cosas que van surgiendo. Me vino a la mente porque Mati me dice crítica literaria, la crítica teatral. Y digo, no, nunca hice. Pero para hacer la crítica de los hacedores culturales, ¿cómo no? Sí, me encanta la idea. Bueno, pero como vos bien dijiste, vos siempre la haces porque siempre, siempre mirás los programas y después me escribís. Incluso, por ahí algunos que habían sucedido antes de que vos descubrías los hacedores culturales, los vas mirando y me vas mandando y eso me encanta. Claro. Y bueno, te voy a contar una infidencia, pero no voy a dar nombres, ¿viste? Viendo tu programa, un muchacho dio una vez, porque vos le preguntaste, o Mati, no sé quién fue, que le preguntó el nombre del amor de su vida. Entonces él dio el nombre. Inmediatamente, ¿qué hice yo? Mandé el link de tu programa a la persona, que habían mencionado. Entonces le dije, fíjate que te mencionaron como el amor de su vida. Después se miraron el programa. Qué lindo. Qué lindo. No sabía, mirá. Y bueno, cosas, viste, como yo justamente lo conocía y conocía a la persona a quien nombraba. Qué lindo. No sabía eso. Ahora voy a quedar, viste, como las chusmas del barrio. Entonces voy a quedar así. Este barrio, del barrio de hacedores culturales. El 14 de febrero hacemos un especial y vemos qué pasó después. Claro, ahí está, viste. Y ponemos, viste, con, ¿cómo se llama? En blanco y negro lo que pasó antes. El 14 de febrero. Mirá qué bueno. No, es que está bueno porque ni vos misma imaginás a qué lugares llegás, a dónde llegás y cómo, ¿no? Fíjate, es una cosa tan simple, una pregunta mezclada en el resto de 50 minutos de un programa y sin embargo, bueno, yo la percaté, viste. Qué bueno. Nadie rescatará otra cosa. Sí, eso es verdad. Muchas veces incluso, aún, a mí me sorprende cuando mandan mensajes y digo, lo miró de tal lado o por ahí te hacen una pregunta de algo que sucedió de un video, me pone muy contenta o hazme un chiste, me ha pasado en algunas escuelas que hacen chiste con alguna cosa que digo y yo después me quedo y digo, ay, vi el programa. Yo siempre digo alguna que otra cosa, más, unas cuantas, por ejemplo, casi siempre digo, recién dije viernes es sábado el programa y el viernes, domingo. Ah, tenés razón. O alguna, alguna conjugación de algún verbo que me quedo ahí. O hoy, por ejemplo, hoy me pasaron unas cuantas porque dije que también el, el videito de los números no me salió y yo estaba ahí como, a ver, fue como, ahí sale el videito. Pasan esas cosas, pero bueno, es en vivo y bueno. Y sí, viste. Sí, sí, claro que pasa. Por acá escribe Mati, especial blooper de hacedores culturales, jaja, ay, sí, claro. También están los bloopers. No, o si no, lo otra cosa que sucede es que hay veces que, el tema de, de la internet que por ahí se deja congelado. Ah, sí. Incluso hay veces que tenés temas y para hablar y otras veces es como decís, hablo de un tema que sea más o menos largo o cortito, porque en cuánto tiempo volverá. Yo sé, eso pasa. Claro. Al revés también me ha pasado que también y vos decís como, lo dejé la pobre persona sola que estará haciendo, vos estás como, ay, que vuelva la internet, que vuelva. Esas cosas faltan. Y es como que uno no lo mide porque uno no sabe cómo va a estar la internet en ese momento. Sí, 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 Acá Mati te escribió un montón. Pone, ay, me pasa que me equivoco de nombres. a los mismos entrevistados. Ah, no se equivoco. Mirá que a la gente no le gusta que le cambien los nombres. O cuando se me apaga el celular en la mitad del programa. Jajaja. Uah, eso es terrible. Ay. Te quedás sin batería. Hay que preverla, decir. Tal cual. O ponerle, a mí a veces también me pasa que por ahí están, después a veces cuando lo miro digo, ay, porque uno los ve los detalles. Porque por él uno está hablando y también va mirando los mensajes un poquito antes. Claro, vas haciendo un montón de cosas. sí. Claro, y por ahí a veces te quedás como que después decís como, o cómo saliste observando. Claro. Son un montón de cosas que pasan. Sí. Pero la verdad es que es muy lindo. Y la verdad es que me siento muy privilegiada porque la gente nos acompaña con palabras muy bonitas. Podría ser muy truqueles porque le damos pie. Porque solemos mandarnos algunas que otras cositas. Pero siempre rescatan todo lo bueno. Bueno, pero eso por ahí es lo que lo hace fresco, lo que le gusta a la gente porque se identifica. Bueno, mirá, viste, claro, es como que está en casa y bueno. Claro. le da esa frescura que la gente acepta de buen grado. Sí, tal cual. Y la verdad es que estamos contentos porque mucha gente y de muchos lugares nos escriben, incluso también mucha gente me escribe y demás que quiere estar en el programa. Y eso también me pone muy contenta. Que otra persona te escriba porque quiere estar es lindo. Claro que sí, sí. O también gente que por ahí vos los invitás y te dices, ay, justo estaba esperando que me invitaras. Y vos decís como, ay, qué bueno. Y te quedás como, ay, que estaba esperando mi invitación. Claro. El invitado está feliz porque lo invitan y vos estás feliz porque el invitado se siente contento. Claro. Es un feedback, claro. Es recíproco. Es una retroalimentación. Por acá nos escribe Marti, las frescuras de ver personas reales hablando de cosas reales. Claro. ¿Sabes cuál? Claro. Exactamente. Es espontáneo. Es espontáneo porque la verdad es como que, vamos, o sea, es como una charla y van surgiendo cosas. Yo siempre les digo, claro. Las preguntitas de curiosidades y después vamos hablando de la trayectoria y aparecen cosas, curiosidades. Claro. No van a venir con el currículum escrito y entonces empezarán a leer el currículum. No te mira más nadie. Es eso. Libertad de poder expresarse y hacer lo que quieras hablar, escribe Mati. Sí. Sí. Aparte también es como que yo siempre también les digo que intentemos, o sea, hablar también como en criollo porque si cada uno habla muy específico, por ahí incluso nosotros por ahí desconocemos. Y lo más lindo es que te hablan de temas incluso por ahí disciplinas, que por ahí uno desconoce, pero en modo fácil, en criollo, que lo entendamos todos. Claro. Incluso una vez vino un chico que sabía mucho de computadoras, de la programación para los programas de edición, y creo que después me decidió todo que había mucha gente que le estaba mandando mensajes porque, claro, todos queríamos saber de cómo programarlas para que, no sé, por ejemplo, para que tu programa salga a la vez de Facebook a YouTube, todo ese tipo de cosas. Que te lo expliquen así en criollo y es re lindo. Y claro, es re lindo. Sí, así que, ay Silvia, estoy muy pero muy contenta de que hayas estado acá en el programa. Yo hace un montón que te había dicho que quería que estuviera. ¿Te acuerdas que te dije? Yo también estoy muy contenta de haber estado. Y bueno, igual yo te sigo, te sigo porque tengo que hacer críticas más ahora que me habilitó. Sí. Pones así, hacedores culturales y haces la crítica, como hacía antes la revista de esa TV Guía que hacía de las novenas, de los programas y demás. O sea, nosotros nos ponemos todas cosas buenas. Ah, le decía, yo sí poné cosas buenas, somos los más lindos, los más perfectos. Como, pero está bueno. Sí, claro que sí, le pone un condimento más, ¿viste? Claro. O no, al revés, ¿sabés qué? Capaz que si nos agarramos, hacemos como que nos empezamos a pelear a la gente, le gusta más. También, ¿viste? Eso sí. No, 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 en esa revista me pusieron que no combinaba mi remera con mi moño. Así que... cosa terrible, como la gente se engancha, ¿viste? Con la cosa que no es buena, ¿no? Se engancha con la peli. Sí, así. Tipo, no sé, Wanda Nara y todo lo que pasó, estaban en todos los programas. Bueno, nosotros armamos lo mismo, pero con las críticas. Claro. Así que... Bueno, Silvia, te agradezco un montón, la verdad es que la pasé súper bonito, tenía muchas, muchas ganas de que estuviera. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, y si la pasamos, Regio, la pasamos como dijo Mati, de dos personas comunes, hablando de cosas comunes, de lo que hacemos cada día, qué mejor. Tal cual, tal cual. Y además, nuevamente, gracias por mirar siempre el programa. No, a mí me encanta, lo miro porque me gusta, no es un cumplido, ¿viste? Me gusta mucho. Bueno, te mando un abrazo. Un beso para vos, y un beso para Mati. Nos vemos, suerte. Nos vemos. Bueno, hemos terminado con la entrevista, Silvia, la verdad es que me encantó el programa, yo tenía muchas ganas de invitarla, porque me acuerdo que el día que me dijo que nunca había metido una puta, me quedé pensando, digo, es verdad. Y ahí le dije, te invito al programa, fue como automático, pero yo, tiene razón. Aparte, siempre lo menciono, que me encanta que vengan todos perfiles diferentes, e incluso también me estoy dando cuenta que, dentro de cada disciplina, o sea, por ahí se dedican dos personas a lo mismo, pero tienen como miradas diferentes. me pasé mucho con los perfiles de los profes de teatro, son algunas de las conclusiones que voy sacando a través de saberes culturales, seguramente ustedes del otro lado arman también un montón de conclusiones. Por acá Mati nos escribe, felicidades, muy lindo el programa, muchas gracias a vos Mati, por todas las preguntas que enviaste, y por seguirnos todo el programa. Por acá escribe Mati tal cual. Así que, bueno, entonces, tan errada no estoy del tema de los perfiles. Porque, ustedes fíjense, si no, lo están ahí en nuestro canal de YouTube, hay varios de los programas, por si alguno se los llegó a perder, los pueden, pueden darle un vistazo. Lamentablemente, hemos terminado con el programa, nos pasamos un montón de minutos, como siempre, ¿vieron? A mí me encanta hablar. Así que, por acá les dejo abajo mis redes sociales, mi Instagram, Twitter, mi canal de YouTube, y recuerden que se son de Perizo, La Plata, Ensenada, este fin de semana vuelvo a maquillar, si me quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, si tienen algún evento, hacen las consultas. Y, bueno, nos vemos el domingo a las 21 horas. Recuerden, los domingos es a las 21 horas, y los viernes es a las 22 horas. Los quiero mucho, muchas gracias por estar ahí. Chau.